Muy buenas tardes, muy buenas noches. Carlos Julio Correa es de Colombia y participó en un concurso de escritura creativa que dio en su momento Musas en Papiro y nos viene a hablar de su relato y de sus libros. Por cierto, el libro donde sale él de Musas en Papiro es Celebraciones Macabras que hablaremos más tarde. Ahora vamos a darle paso a Carlos para que se presente, para que nos hable de su carrera literaria y bueno, nos leo un poco y conocerlo, que es lo principal. Vamos a darle paso. Hola Julio, no, Julio no Carlos, buenos días para ti, soy bienvenido y bueno, cuéntanos un poquito quién es Carlos Julio Correa. Bueno, yo soy un financiero, un retiro de la parte financiera, hoy estoy a cargo de una empresa, ya no de financiero, sino como gerente general. Lo único que yo escribía hasta hace dos años eran informes a juntas directivas, a bancos de literatura cero, de bien artística cero, no tenía ni idea, me burlaba un poco de eso, porque no creía en eso, pero hace dos años me atreví a escribir un libro para un legado a mi esposa y mis hijos y pues eso fue como un boom, salieron unas cosas que no pensé que tenía y ahora soy escritor de novelas, soy escritor de diferentes formas de poesía, tengo libros policíacos, tengo escritos oscuros como macabros o no sé cómo clasificarlos. Y pues ahora me río de mí mismo porque pensar que ese muchacho que no tiene ni idea de literatura ahora ha cogido una vena y una carrera es impresionante, que hoy mismo me sorprende. Sí, que yo he visto que vos tenés un currículum bastante interesante. Sí, sí. Has participado en varias antologías, bueno, y en varios concursos, ¿no? Sí, diferentes estilos. Y diferentes estilos, sos multigénero. Sí, yo trato de seguir mi propia huella, o sea, leo mucho, leo de todo un poco, pero para no seguir a ninguno. Ah, pero está bien. Sí. Hombre, hay que leer mucho porque, mira, siempre dicen que cuando uno lee mucho, ¿no? Se toma un poquito de aquí, un poquito de allí, para luego escribir lo que uno quiere. Es un modo de aprendizaje, ¿no? Sí, correcto. Por eso nunca hay literatura mala. Siempre hay literatura. Sí, pero sí. O sea, lo que uno escribe está expresando un poco lo que tú eres, y salvo que tú seas malo, no creo, pero uno está expresando algo, un arte, siempre un arte. Exacto. No creo que nadie sea malo. Hay diferentes formas de escribir. Yo no considero que hay escritores malos. Ni escritores malos, ni libros malos. Yo siempre digo que lo que hay son gustos distintos. Y ya está. O que puedes mejorar tu estilo, que puedes mejorar tu forma de escribir. Eso sí. Sí, que es como un niño, como un niño. Yo no sabo, entonces uno le va a decir, no se dice de esa manera, lo vas a corregir. Hay que jugar siempre con el idioma y con las cosas para que. Sí, correcto. Bueno, Carlos, ¿cómo compatibilizas la vida familiar, social y la escritura? Es una muy buena pregunta. Aquí en la casa me la hacen y mucha gente. La verdad, yo siempre estoy en función de todo, al tiempo. Yo en este momento estoy hablando contigo, estoy pensando qué tengo que hacer en mi empresa y cómo ayudar a mis hijos y a mi esposa. ¿Cómo lo hago? No, ni yo mismo me entiendo. Creo que es una función, soy hombre, pero es una función que la vida me dio más femenina que masculina, porque las mujeres en general pueden atender cinco tareas simultáneamente y nosotros los hombres no. Pero como que a mí me sacaron del molde y puedo atender varias cosas a la vez. No me lo puedo explicar. Sí, eso es verdad. Podemos hacer varias cosas a la vez. Bueno, depende también de las mujeres, no sé. Sí, 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 pero no, como norma general. Pero como norma general, sí, siempre somos la, ¿cómo se le dice? La mujer que hace todo. Sí, multitasking. Lo que dicen acá. Pero bueno, bueno, eso está muy bien, porque, no sé, te ayuda a hacer muchas cosas también y estás pendiente, ¿no?, de tu familia, que eso es lo importante, ¿no? Porque hay hombres que se dedican solo a la escritura y oye, mira, y pasan de todo y no puede ser. Eso está muy lindo. La verdad que te felicito, sí, señor. Yo puedo estar hablando contigo y puedo estar al mismo tiempo escribiendo una novela, hablando contigo y pendiente de la tarea de química o física de mi hijo. Y si él viene y me pregunta algo, aunque yo siga escribiendo mi libro, le respondo lo que él necesita. O sea, es una magia y ni intento entender por qué funciona casi. Pero funciona. Pero funciona, sí, funciona y funciona muy bien, sí, a veces sí. ¿Cuándo sientes que un escrito está terminado? A ver, ¿cómo lo corriges? ¿Cuál es el proceso creativo que utilizas en tus creaciones? ¿Conocés eso del escritor mapa o brújula? ¿Sentiste hablar alguna vez de eso? No, sí lo conozco y pues yo trabajé 20 años en medios de televisión. Vi escribir a Fernando Gaitán, el de la Venti y la Fea. Vi escribir a muchos libretistas en México, en Colombia, en Argentina, ¿sí? Y ellos hacen un mapa, ellos hacen unas escaletas y unas cosas, sí. Pero mi forma de escribir es totalmente diferente. Como digo, no me quiero parecer a nadie. Yo funciono como si fuera un gran rompecabezas. Metes todas las fichas en una caja, las zarandeas, ¿sí? Y vas armando por pedazos. Nunca sé cuál va a ser el resultado final. Nunca. Sí, me sorprendo a mí mismo. Y salvo que uno sea muy psicorrígido, creo que no conozco a nadie que arranque un rompecabezas en orden. Uno va armando por pedazos y los va tratando de ensamblar. ¿Sí? ¿Qué pasa en mi estilo? Que una vez ya tengo el rompecabezas y tengo muchos pedazos que se ensamblan, de pronto paso una cuchilla, ¿sí? Y hago nuevas piezas. Y el cielo que estaba arriba, de pronto pasa a ser el mar. Puede cambiar totalmente. O sea, mi estilo es un poco loco de escribir. Que cuando me han leído los borradores, ¿sí? Mi esposa me decía, pero mira, tú me pusiste a leer dos temas y no enlazan. Dije, perfecto, eso es lo que quiero. Que el que está leyendo un borrador mío no tenga ni idea, sino que se centre en lo que yo quiero que me diga si está bien o está mal. No que cómo enlaza una con otra, que esa es la magia. Después yo coloco el conector, ¿sí? Y sorprendo al lector o a mí mismo. Porque muchas veces el libro ya está terminado. Creo que está terminado y tengo un caso para contar. Y cuando lo leo, me doy cuenta que si le puedo coger el capítulo 1 y volverlo en 5, cambia todo. ¿Sí? Y se vuelve más emocionado. Claro. Sí. Es horrible, sí. Es importante, ¿eh? Soy extraño. ¿Y cuándo sientes que está terminado toda esta obra que haces tú? ¿Cuándo sientes que está terminada? ¿Cuándo le pone fin o...? No, no, mira, el libro 1, que yo escribí, mi primer libro, curiosamente no tiene fin. ¿Sí? Y yo hablo con mis personajes, yo me siento con el... Yo me siento con cada personaje y le pregunto cómo se siente, qué quiere hacer. Porque creo que uno como escritor tiene que vivir lo que escribe. ¿Sí? No es un narrador. No es un narrador, no es un narrador. ¿Sí? El personaje me dice, mira, me siento así, quiero que digas tal cosa y le hago caso. Y me sorprendo. Ahí yo mismo me sorprendo que a veces el personaje me dice algo que yo no esperaba. ¿Sí? Yo soy muy creyente, soy católico. Y a todo el mundo que me pregunta, yo ando con mi ángel de la guarda encima. Y él es el escritor básico, con sus amigos, trae amigos. Y yo termino siendo la marioneta y por eso nos sorprendemos todos. Pues sí. Entonces, es muy curioso porque yo vengo, me siento y le digo, bueno, ángel de la guarda, vamos a escribir. No tengo ni idea. Tengo un lápiz, un papel y al final del día tenemos un libro. ¿Cómo? Lo sabemos. Y no los leo. Lo curioso es que termino el libro y hasta que termino el libro es que lo vengo a leer. No leo por pedazos ni voy... No, es que aquí Graciela sale y Graciela va a tener un romance más... No sé qué va a hacer Graciela. O sea, escribo como la vida, la vida te da sorpresas continuamente. Uno muchas veces dice, voy a viajar a España, voy a salir mañana a España y te caes en las escaleras. No pudiste viajar. Sí, a veces el plan funciona, a veces no, pero la vida siempre te sorprende y creo que eso es lo que me gusta de mi forma de escribir, sorprender. Y que la gente que lea se sienta como que se envuelva en la historia y lo disfrute. Leer para sufrir, no. Sí, la verdad que no, es la verdad. Bueno, háblanos un poquito de tus libros, porque tienes más, ¿no? Sí. Cuéntanos. ¿Tienes alguno ahí para mostrar, que antes no te pregunté? Bueno. Ah, no lo tengo aquí en la mano, pero si me das un minuto lo traigo. Pero el primero se llama Desde Adentro, ¿sí? Es el que inició con este cuento de que me volví escritor. Yo trabajaba en una empresa y quería contar algunas cosas que no se podían. Ahí el título, ¿sí? Pero después dije, si no lo conté dentro, ¿por qué lo voy a contar hasta afuera? Entonces solo me quedé con el título y de ahí salió una historia sacada a la imaginación. No es, algunos piensan que es mi vida personal, ¿no? De pronto tiene algo, porque además es escritor. Cuando uno... Sí, algo le ponemos, ¿no? Sí, algo se le va a uno, quiera o no quiera, algún estilo, alguna forma de pensar. Trata de un muchacho muy rico que le gusta pasar por encima de todo con tal de lograr sus objetivos. Es un muchacho de 28, 30 años. Y algún día mirando por una ventana, tratando de resolver un problema, que creo que nos ha pasado a todos, se quedó mirando una nube. Y mirar la nube, ¡ay! Tiene forma de elefante, tiene forma de gato, tiene forma de algo, alguna forma. Alguna forma tiene, sí. Creo que a todos nos ha pasado, sí. Pero a él, en especial, hay una nube que tiene una forma de cara humana. Entonces se queda mirando la nube, la nube lo mira y de la nube sale una luz, una luz roja, que lo impacta. Y él empieza a buscar qué es lo que le pasa, lo deja inquieto. Encuentra que es en la oficina de su sala de juntas, que es el mediodía. Ahí no debería haber nadie. Él entra a mirar por qué salía esa luz roja. Y hay una chica, una mujer. Él es un poco misógino con las mujeres que no conoce. Y es muy arrevista, sí, muy clasista. Y encuentra una chica muy bonita, vestida de rojo, sí, ahí está acá el reflejo. Y la chica lo increpa. Por primera vez en la vida de una mujer lo increpa. Eso no está en su ADN, ¿ok? Le cuenta una serie de verdades en forma de verso, además. Dice cosas en verso. Le mandaré una copia de PDF de ese libro. Vale. Bueno, ya había notado el título de Ibarauco en Amazon. Se llama desde adentro, sí. Pero lo increpa, lo pone contra la pared. Y eso, cuando tú estás hablando con la rabia que le da, hace este gesto. Cerró los ojos esa milésima de segundo y cuando va a hablar con ella, ya no está. Entonces él se queda impactado. Por eso se llama el subtítulo El misterio en mi vida, en la del protagonista, sí. Él se queda impactado. Dice, ¿pero qué se hizo esta mujer? Al poco rato llega la señora del café, ¿sí? Acá le dicen tinto en Colombia. Si le digo tinto, en España es hondino. Sí. Eso también me ha tocado modular el idioma porque en colombiano se dicen algunas cosas, en argentino y en España. Sí, hay que hacer lo universal, sí, sí, sí. Entonces llega la señora del café, le entrega el café y le entrega una rosa. ¿Qué le dio la chica que acaba de salir de la oficina? Entonces dice, ¿pero cómo así que acaba de salir? ¿Por dónde? Y empieza un misterio, ¿sí? Él va y busca en las cámaras de seguridad y en las cámaras de seguridad efectivamente no hay ninguna chica. Se ve cuando llega la señora del café a la oficina, se ve que la señora del café tiene una rosa que aparece de la nada, ¿sí? Pero no hay nada, no hay razón. Entonces él asume que es una broma. Que sus amigos, porque alguien le amenazó que le hacía una broma, le hizo una broma pesada. Es interesante, ¿eh? Sí. Y de ahí se empieza a desarrollar, y se llama desde adentro porque él empieza a buscar ese misterio que lo acompaña porque esa chica le aparece, la voz, le dicen cosas, le suceden un montón de cosas que le van cambiando su forma de pensar y eso. Pero él cree que solo le pasa a él, ¿sí? Entonces él empieza a buscar en su interior qué se me está pasando. Porque además era alcohólico, era drogadicto, de todo, como los jóvenes de hoy en día que tienen mucho dinero y no saben qué hacer, así. Entonces él empieza como a reflexionar si tiene que ver con eso. Y busca en su abuelo, va a buscar a su abuelo, que es el dueño de la empresa donde él trabaja, ¿sí? La respuesta, pero su abuelo no aparece. Pero él está confiado que su abuelo tiene algo que ver. Y trata de no contarle a nadie porque lo tildarán de loco. Y con el prestigio que tiene, no le van a creer. Hasta que se tropieza con el amigo que le prometió hacerle una broma y él le cuenta una situación que le sucede, que es un piloto de un F-16, un cazabombardero, ¿sí? Que pierde el control en un entrenamiento y va directo a la muerte. No hay forma que el avión no se estrelle contra una montaña. No hay forma. Y esta chica de la nube le aparece y lo rescata. Entonces en algún momento, en algún momento él cuenta esa historia y el otro dice, guau, no solo me pasa a mí. ¿Sí? Más que la chica, es el misterio, ¿sí? No solo me pasó a mí, te pasó a ti. Y empieza a ver que a sus amigos, a cada uno, le va sucediendo algo que los salva o que los pone en una situación X y dice, guau, esto tiene algo más allá. Y de ahí sale el segundo libro. Primero se llama desde adentro porque hay música dentro de sí. Y dice, mis amigos y afuera, por ser el segundo se llama desde afuera, deben tener respuesta. Y empieza a tratar de encontrar la respuesta a ese misterio que lo está acompañando y que le está transformando su vida. Pero al igual, empieza a transformar la vida de sus amigos. ¿Sí? ¿Qué irá a pasar? No sé. De ahí sale el tercer libro que se llama desde siempre. Espero lanzar ahorita en abril. Está escrito hace un año. Al 95 por ciento. Cuando ya pensaba, para contestar la pregunta inicial, pensaba que ya estaba terminado el libro. Bueno, ya está terminado. Se me ocurrió colocar una escena que me hizo llorar hace un año y ahí paré. No he podido escribir más porque he llorado, he llorado. ¿Sí? Y en el libro uno me sucedió otra cosa. El libro estaba terminado. Lo escribí en siete noches. ¿Sí? En la sexta noche que fue el sábado santo, de Semana Santa. Ya terminé. Dije, voy a leer el libro. Y estaba buscando un nombre para un hospital. Que tuviera algo que ver con Alemania. Y se me ocurrió San Valentín. Creo que San Valentín y Alemania no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces me llamó la atención. Dije, ¿por qué se me ocurrió ese nombre? Entro y busco, ¿quién es San Valentín? Pues yo sé que San Valentín es el patrono de los enamorados. ¿Sí? Y me sale como primera excepción. Y solo esa noche. De ahí en adelante jamás volvió a salir. Es el patrono de los epilépticos. ¿Ah, no? Sí. Y tengo una hija. Pero te salió una sola vez eso. Después no te vuelvo a salir más. Primero. Siempre sale San Valentín, patrono de los novios. O no, de la policía amistad. Y segundo, segunda excepción, de los epilépticos. Pero esa vez, en la misma página, porque la busqué después, me salió al revés. Entonces, soy un orgulloso papá de una hija epiléptica. Quedé sentado, eran las 10 y 30 de la noche de ese sábado, se me hizo. Se empezó a la piel. ¿Sí? Y tuve que incluir esa historia dentro del libro. Sí. Eso. Entonces, entró un capítulo en la historia del libro que no estaba ni pensado. ¿Sí? Y eso te da la vuelta cuando tú eres un escritor tradicional. Te rompe el libro. Pero mi libro tú lo puedes leer de adelante para atrás. El 2 primero y después el 1. Hay una señora que se llama Blanca, en Inglaterra, que leyó el libro 2 y me llamó. Me pareció muy bueno. Solo tengo una duda. Le dije, sí, claro, es que en el libro 1. ¿Hay un libro 1? Sí. Claro. Pues entendió el 90% leyendo el libro 2. ¿Qué es el objetivo? Leerlo como tú quieras, en orden que tú quieras. La idea es hacer 5 libros. Entonces, lo que he notado de los comentarios que he recibido, es que se transmite un sentimiento. Y a cada persona que lo ha leído ha encontrado que ese misterio, que persigue a ese muchacho, también lo persigue a uno. ¿Y cómo? Sales a la calle, vas a procesar una esquina, y alguien te dice, espera, Garciela, te llaman. Hay un accidente, te salvaste de algo. Y si no, esas corazonadas. O no sé cómo yo, cómo escribirlo. Pues sí. A todos nos pasa. Entonces, toda la gente va leyendo el libro y se va sintiendo identificado con un amigo. Con el mismo, con muchas cosas. De ahí empieza la vena artística que yo perdí y no tenía ni idea. Entre eso, me llevan a un programa en Chile. Así como estoy contigo ahora, me llevan a un programa en Chile. Con Manuel Rodríguez. Y Manuel Rodríguez me reta a hacer un poema. El poema no lo hacía ni en el colegio. A ver, ¿sí? Entonces, él me da unas pautas. Y yo, simplemente por llevarle la corriente, como por decir, bueno, lo voy a hacer, lo hago. Y gustó el poema. Entonces, él me empieza a hacer como un análisis del poema. Y me dice, mira, tienes esto. Yo me quedo así pensando, de verdad, tengo eso. Voy a hacer otro. Sí, como que te pican la vena. Y empecé a hacer otro y otro. Hasta que llego a una señora Ana Ulejla. Las cosas, ¿no? Una señora de 87 años de Argentina. No sé si la conoces, Ana Ulejla. Una poeta espectacular. Y me mete de lleno en el mundo de la poesía. De ahí conozco un español. Llamo a Joan José Barceló. Que me lleva no solamente al mundo de la poesía, sino al mundo italiano. Escribo en italiano. Sí, soy medio bilingüe. Entonces, escribo en italiano. Y ya me he ganado algunos premios importantes en Italia. Con cinco minutos de ser poeta. Se sorprendió. Entonces, digo, guau, parece que sí tengo algo. Y empiezo a creértelo. En algún momento, en todo ese recorrido, para irme hacia donde está la lena. Alguien me habla de una cosa que se llama calaveritas literarias. Yo, es eso. De primera vez en mi vida escuchaba eso. Fue en el 2022. Dicen, no, es que tienes que hacer algo. Entonces, investigué. Sí. Porque algo que sí hago es que, si voy a hablar de un tema, investigo. Porque yo no puedo decir que el corazón está en el lado derecho. Porque me voy a equivocar. Aquí me voy a coger y me voy a reventar. Entonces, investigué. Y como en las calaveritas, mandé unas calaveritas por... Como por neto, ¿sí? Cuando, sorpresa, segundo lugar en las calaveritas. Dijo, pero no puede ser, ¿sí? Yo ni siquiera tengo la... No conocía ni qué era la celebración. ¿Sí? Ahí conocí la lena. Y el año pasado, en octubre, me acordé de esas dichosas calaveritas. Y le mandé a esa lena una calaverita sobre María Félix. ¿Sí? Y le dije, María, mira, me acordé de las calaveritas. Qué pena. Ya creo que ya pasó la fecha. Pero no importa. Te la quiero regalar como un homenaje a que el año pasado, que te conocí, le escribí una. Entonces, me dice, ay, Carlos Julio, qué pena. Pero si teníamos un concurso. Le dije, no, no importa. Yo creo que te quería regalar un homenaje. Me dice, entonces, más lo voy a involucrar en el concurso, si puedo. Cuando me escribe Saralena, me dice, ganaste. Yo quedé así, como si que gané. ¿Sí? Gané el primer puesto con escrito. Y de ahí me gano a entrar a la antología de Saralena. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Celebraciones macabras, ¿no? Celebraciones macabras. Pero como tengo varios estilos, también entiendo un concurso de un cuento de más, máximo 100 palabras. También de tema oscuro. Oscuro. Y me gané el derecho a participar en una antología también en México. De ahí me invitaron a participar en un cuento. Hice un cuento que trata sobre una persona que es asesinada. ¿Sí? Pero él no se da cuenta. Al final del relato es que se da cuenta que lo mataron. ¿Sí? Y también gana el derecho a participar en otro libro de otra antología. Entonces digo, güey, qué curioso. Estas manas tengo algo. Bueno, mira. Esto está muy bien. Así se va uno creciendo. ¿Y tenés algún género literario que te apetezca experimentar y no te atrevas? No, no. Lo único que no escribiría es sobre diabólicos. Lo único. Porque yo tengo una discusión con la gente que escribe temas oscuros. Con algunos amigos, sí. Le digo, no sé por qué todos piensan que escribir oscuro o escribir macabro tiene que ver con el demonio, que te sacan el alma. No sé por qué. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Tema oscuro para mí. Y creo que es Ana Reis la que arranca con esos temas. Pero un tema oscuro famoso, Blancanieves. Y la gente no lo ve. Pero tú lo miras, hay una bruja malvada que le da una manzana envenenada para matar a la niña. Hansel y Gretel, dos niños que andan detrás de unas galletas para que los devoran a... Sí, para que las brujas... La literatura infantil que pone Disney, tan bonita, es oscura. Si tú lo miras. O sea, yo digo... Entonces, creo que ahí no salen diablos. Ahí no salen demonios. Ahí no te arrancan el alma. Simplemente hay una maldad. Y esa para mí es la literatura oscura. Entonces, yo prefiero hacerte una novela de suspenso con algo de terror. Con algo que te... Terror en el sentido que te asuste. Que te ponga los pelos de punta, ¿sí? No que te llegue al inframundo ni nada. Entonces, yo digo... Eso es mucho... Incluso es mucho más impactante que ver la película Martes 3 o todas las cosas. O Damiano. Esas cosas que a mí no van conmigo. ¿Sí? Sí, sí. De ahí en la antología que yo escribo, en el libro de Sara Elena, en las... Sí, sí. Hago un escrito y los puse a pensar. En cierta forma, si valía o no valía la pena. Porque mi libro, mi escrito, te lleva por un mundo oscuro. Y al final yo hago una pregunta. Una pregunta que son varias a la vez. Tiene 18 párrafos. Hay 18 personajes. Básicamente, uno en cada párrafo. Y tienes que descubrirlos. Entonces me decían, no, no vale. Este señor Javier Fontela lo leyó. Digo, sí, tiene todas las características de ser tenebroso. Ese todo. Cumple con las requisitas y aceptó el reto. Es que yo escribo diferente. 18, realmente los 18 párrafos. Hay 16 que tienen personajes. Hay dos que no tienen. Pero también hay dos que tienen doble personaje. La idea es que cuando lo lean, tienen que encontrar los 18. Hasta el momento nadie ha podido. Entonces me dice Sara Elena, estás escribiendo como Nostradamus. Ay, Dios mío. Pues sí, me pregunté muy bien. Y bueno, contanos ya que estamos así con esto de Sara Elena. ¿Cuál fue tu experiencia en esta antología al final? No, pues es divertido. Lo primero es ver, yo le decía a Sara Elena, tienes que tener mucho cuidado con los egos de las personas. Como ella lo va a publicar en Amazon o lo que está publicando en Amazon, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado porque mucha gente va a pensar que te vas a enriquecer. Amazon es casi un cementerio de libros. Uno escribe en Amazon y si tú no le metes dinero, no haces una campaña, pues como todo. Amazon o cualquiera. Sí, 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 hombre, es un negocio, negocio para ellos, ¿no? Para ellos, sí, porque mira, tú sacas un libro y dices, lo voy a vender en 6 dólares. De los 6 dólares, 5 vale la impresión. Entonces, solo sobre uno y sobre el uno te dan el 35% de regalías. O sea, y la gente cree, y la gente cree que es que publicaste en Amazon y te llenaste dinero. Tú le decías, ten mucho cuidado porque van a salir los egos. Va a salir la gente que escribe por primera vez un libro y se cree Borges, Márquez o todos estos premios Nobel. Y lo vi, lo vi en todo lo que le ha pasado a esa arena, lo vi. Hasta le sugerí, mira, para que no tengas problemas, crea un documento donde cada uno de los participantes te cede o te autoriza a la publicación. Y te da ciertas, de lo contrario, eso te demanda más adelante, hasta por plagio te demanda. Sí, hay que firmar un documento. Yo también cuando participo en antologías, también me hacen firmar un documento. Sí, entonces uno sabe que si están donando, es que ella me decía, una persona pensó que le anticipara mil dólares de la regalía. Claro, sí, mil dólares, nada más y nada menos que mil dólares. Imagínate. No, entonces yo le dije, cuídate mucho en eso. Y me he divertido viendo cómo ha ido el libro. Yo dije, me voy a morir y no va a salir la publicación. Bueno, está en preventa. Sí, ya, 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 ya lo compré, pero hubo tantas críticas, tantas cosas, que la letra, que el color, que le dije, no seas tan democrática. Finalmente, cuando uno publica un libro, tiene que ser un poquito democrático, pero no mucho, porque si no, nunca lo publicas. Pues sí. Pero me divertí, me divertí. ¿Lo querés leer un pedacito de...? ¿Del mío? Claro, ya te leo. No sé si puedo presentar algo, espérate un momentito. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Porque es que tienes que ver la foto. Ah, vale. Vamos a ver si aquí funciona. ¿Sí lo ves? Ah, bueno, aquí hay que agregarlo. Ya viste la foto, ¿ok? Viste, sale un cocodrilo. A ver cómo se hace esto, porque yo... Ay, bueno, te cuento. Y ahora se fue. Sí, sí, no, la quité, la quité. Al inicio... Ah, la quitaste, ¿eh? Sí, la voy a volver a colocar, porque esa foto tiene que ver con... Mira. Espera. Mira, ya está. Ahí está. Entonces, tú ves, hay un cocodrilo, hay un pantano, y hay un ojo al final. Y el cuento se llama Tensa Espera. ¿Sí? Como te dije, cada párrafo que está escrito tiene un personaje. Voy a descifrar uno. Con la mirada fija y cautelosa, se movía con una lentitud pasmosa. Sus ojos color verde esmeralda resaltaban en medio de un lúgubre de pantano, donde hasta las almas más avesadas no se atrevían a entrar. ¿De quién estoy hablando? ¿Lo tienes de frente, el cocodrilo? El cocodrilo. Sí, ahí están los ojos verdes, ¿cierto? Las arañas se movían de manera sigilosa. Sabían que al menor descuido quedarían atrapadas en la tela de su propia existencia. Una ingenua gota se desprendía de lo alto, de aquella rama que se mecía a merced del viento. Y al caer, explotaba el contacto con el agua, repartiendo millones de átomos húmedos alrededor del hábil depredador que ya yacía allí tranquilamente. El ulular lejano de un búho contrastaba con el agudo y ese esperante silencio del fangal. Ahí tienes que adivinar quién es el personaje. Es un personaje que no se puede tocar. Hay dos personajes que tú puedes tocar, uno es el cocodrilo, y el resto son intangibles. Una osada libélula se atrevió a pasear por el macabro lugar, iluminándolo de manera intermitente, lo que le confería una ventaja, ya que no se podía anticipar el lugar en donde volvería a encender su vuelo. Mientras una liana se batía en la lucha contra el viento, donde un par de bichos se aferraban con el alma para no caer al vacío y encontrar alguna muerte segura. Algunos surcos se formaban en el agua, a pesar de la quietud y de no percibirse movimiento alguno. Todo parecía estar dispuesto para la celebración de un ritual de sangre. La luz cada vez se filtraba menos entre las esmoesías ramas y la oscuridad, cual manto negro se apoderaba del sitio. Y ahí sigue el cuento. Sí. Sí. ¿Cómo verás? La verdad que es una muy buena propuesta la que traes. Y te va llevando por un mundo oscuro, ¿sí? Porque tú vas a encontrar, de alguna forma está la muerte, de alguna... Hay una serie de elementos macabros, por verlo así. Sí, sí. Porque lo que se trata de la historia en realidad es una persona, un ser humano, que una noche cualquiera, sin por accidente, se metió en ese pantano. Está caminando por el pantano, se va y se va a tropezar. No lo va a ver, no va a ver el cocodrilo, el cocodrilo chilo. No lo va a ver. ¿Sí? Hombre. Y esa es la transmisión del cuento. Si esa víctima se salva o no se salva. Porque esa es otra parte de mi estilo. Siempre dejarte la incógnita. Siempre cuando tú dices, el avión va en picada y la montaña está de frente y no hay quien lo salve, la montaña, la tierra tiembla y la montaña se deshace y el avión pasa. ¿Cómo? Sí. Entonces, ya me sé que va a pasar eso. Y en el siguiente el avión se estrella. Nunca se sabe. Siempre lo sorprendo al público. Entonces, en eso también al final queda abierta, porque el relato no termina ahí, queda abierto si la víctima se salva o no. Cada lector le pondrá un fin. Sí. Es que es interesante. Y bueno, Carlos, no sé si nos contaste si tenías algún proyecto nuevo. Creo que hablaste de un libro, ¿no? Sí, dos libros. Entonces, como te dije, la tercera parte de la saga, que voy a hacer cinco libros, que se llama Desde Siempre. Ahí se llama El Misterio Habla, porque la chica misteriosa esta les va a aparecer de frente y les va a hablar. Ahora la pregunta que se hace uno es si la reconocerán, porque a veces nos pasa también. Tú te encuentras con una persona que te dice cosas y después nunca la vuelves a ver y se te pasa o no la escuchaste o va a hacer un transporte público y alguien habla y es como si te estuviera hablando a ti. Y dice, oye, yo tengo un problema parecido al que va aquí atrás y uno va escuchando y cuando voltea ya no están. Entonces, vamos a ver, porque uno es ciego en la vida, uno pasa ciego en la vida muchas veces. Vamos a ver si estos chicos son ciegos o no, si se dan cuenta o no. Y por otra parte, de las cosas curiosas que me pasaron, el año pasado conocí al señor Kurt Savoy, que es el silbador más famoso del mundo, una leyenda. Y pensar que me pide que le escriba su biografía, pues para mí ha sido un orgullo. Realmente eso no estaba, ni siquiera no conocía al señor, yo no lo conocía. Cuando lo escuché silbar, dije, ¡ay, ya sé quién es! Acá en América no es conocido, no es tan conocido como sea en Europa y en Estados Unidos, sí. Es el que silba las películas western. De todas las películas de los Spaghetti Western, él silba las películas, sí. Y fue el rey del rock en España, en los años 60, a sus 11 años. Entonces él me pide que le escriba su biografía. Terminamos la biografía y ahora estoy escribiendo las anécdotas que me están contadas en su biografía. Libro 2. La petición de él, ¿sí? Entonces para mí como que uno dice, oye, yo soy un escritor muy nuevo. Tener la posibilidad de contar la vida de alguien, en francés y en español, si es un libro, ¿sí? Sí. Que haya gustado, porque no es una biografía normal, es una poesía realmente, es una poesía a su vida. Ha gustado mucho el estilo, entonces estoy en esa segunda etapa de ese libro. Interesante, interesante. Bueno, se nos van los segundos. Carlos, danos algún consejo a los nuevos escritores. No tengas miedo, coge papel y lápiz. Digo papel y lápiz porque hoy no lo hacemos en el computador y se pierde cierta magia, ¿sí? Papel y lápiz, tú ves hasta tu caligrafía, escribe, presentarte. Coge papel y lápiz y no tengas miedo, escribe. Escribe, no importa si es bonito o mal, si está bien redactado o no. No, lánzate al agua. Uno para aprender a nadar tiene que meterse al agua. Salte de la tecnología, ¿sí? Sí. Porque la tecnología te ha atrapado. Yo veo, voy a hablar de mi hijo menor, ¿sí? Mi hijo menor está atrapado en un juego y no sé qué. Sin embargo, en el colegio le han puesto a hacer un par de cuentos de concurso. Y yo lo he apoyado y le sale una magia, ¿sí? Y le digo, mira esa magia. Pero hoy están metidos en sus juegos y todo el mundo con dolor de cuello por estar siempre con el celular. Entonces, no tengan miedo, escriban porque eso expresa algo de tu alma. Te vas a dar cuenta lo valioso que tienes dentro. Cada uno es un diamante en bruto, entonces hay que pulirlo. Y qué bonito, cuando tú escribes, termines hablando hasta con gracia de la mina. Mira tú, mujer. Fue muchísimo. Entramos, ¿dónde compramos los libros? Todo, todo eso. Están en Amazon. Yo realmente creo que comercialmente será un fracaso como dejar de que los libros funcionen solos. Pero con mi nombre, tú los buscas en Amazon y ahí están. Vale. Porque realmente, como te dije, yo escribí los libros, fui pensando en mi esposa y en mis hijos como papá escribió un libro. De una frase que hoy en día ya casi no es vigente, de José Martín. Tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Entonces yo tenía los hijos, había sembrado el árbol y me faltaba el libro. Y de ahí salieron una serie de cosas que hoy estoy aquí contigo, ¿sí? De haber escrito ese libro. Entonces uno dice, mira, arriesgate, arriesgate. Te lo van a criticar, también prepárate para criticar. Lo que tú escribes no necesariamente va a gustar a todo mundo. Porque está bien o está mal escrito. O sea, se puede corregir en cuanto a las técnicas, ¿correcto? Pero a veces el ego nos mata. Creemos que somos premios Nobel de una vez en el primer escrito. Prepárate para la crítica y ojalá te haga una reseña crítica en el sentido que sea propositiva. De que te digan, mira, corrige aquí. Y no la destructiva, que desafortunadamente los latinos tendemos mucho a ser destructivos. Más que los sajones, ¿sí? No nos apoyamos. Entonces, ponte la coraza y acepta que lo que escribiste, pues, es susceptible de mejorarse. Yo el libro, los libros que escribí, hoy el que te voy a regalar, ¿sí? No es, ya está en Amazon, no es el original. Porque me di cuenta que tenía muchas cosas que corregirle. Ajá. Pero lo he aprendido con el tiempo y con personas que te van diciendo, mira, me hubiera gustado tal cosa. Perfecto. Porque eso es otra cosa que el libro dos, por ejemplo, tenía un inicio muy diferente al que se publicó. Porque cuando también ya estaba más o menos terminado el libro dos, un amigo me dijo, a mí me hubiera gustado, después de leer tu libro uno, que arrancaras con tal cosa. Y ya estaba yo como así, a clic de darle a Amazon publicar, ¿no? Y me quedé pensando, si alguien lo quiere así, démosle gusto. Y ese era el capítulo cuatro. Entonces, cogí el cuatro, lo volví el uno y me tocó reacomodar. Como digo, menos mal, tengo la facilidad de reacomodarlo, reacomodé y le di gusto a él. Porque finalmente uno como escritor, si escribes para ti mismo, publica para ti mismo. Claro. Pero si escribes para un público, atiende a tu público. Atiende al público. Hay que ir a lo que quiere. Sí, eso es otro consejo para el que escribe. Escoge qué quiere escribir, para ti o para que te lean. Cuando te lean, te van a criticar. Y cuando te critiquen, aprende. Escoge lo bueno y desecha lo malo de la crítica. Exacto. Hay que ser así. Bueno, ¿y dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales? Cuando Julio Correa Molinares en el, ¿cómo se llama? Facebook. Soy muy malo para las redes, reconozco, soy muy malo para las redes. Fui auditor durante muchos años, entonces trabajaba casi como espía, entonces no tenía, odiaba las redes, sí. Y, o CJ Car Slot. Eso tiene una historia muy curiosa. CJ es las iniciales de Carlos, Julio, CJ en inglés. CJ. Sí. Y el Car Slot es porque tengo una pasión de jugar con carros de pista. Ajá. Es una pasión que tengo y entonces arranqué, mis redes sociales arrancaron, fue con la pasión, no con los libros. No con los libros. Bueno, pues. Y como no quería ser famoso, no quería ser, o sea, mi pretensión era mi esposa y mis hijos, pues tenía esa página. Y ahora cambiarla es imposible. No, no la cambies. No, no la cambies. Déjala así. He intentado cambiar el nombre de Car Slot porque, digamos, no tiene nada que ver con la literatura, pero el Amazon, el que, perdón, el Facebook no deja, no deja. Entonces ya quedó así. Tú no la cambies, tú déjala así que está muy bien. Que, mira, el que quiere, te va a encontrar por donde sea. Sí, sí. Así que ya está. Bueno, muchísimas gracias por este ratito y será hasta la próxima entrevista. Cuando saques otro libro, pues, te invito a venir de vuelta. Cuando quieras. Cuando quieras. Muchas gracias. Realmente para mí es un orgullo que me hayas contactado y, bueno, y seguimos en este mundo literario. Muchas gracias. Nos seguimos viendo por ahí. Venga, un besito. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.